Tres personas fueron arrestadas luego de que la policía del condado de Bayer en Texas detuvo un camión con remolque en el que se encontraba una docena de inmigrantes, dos de ellos menores de edad. La oficina del sheriff dijo que fueron informados de un camión que contenía carga humana a bordo. Los agentes localizaron el vehículo y lo siguieron hasta que lograron alcanzarlos cerca de un área industrial. Los detenidos son un joven de 23 años que manejaba el vehículo y los conductores de otros dos autos que seguían al camión, un hombre de 43 años y una mujer de 22. Los tres fueron acusados de tráfico de personas y participación en actividades criminales organizadas.